Expedientes MX, la otra sociedad, los regentes del crimen organizado. Todo lo cobran sin hacer nada. Su forma de vivir es quitándoles a los que sí trabaja. Se le llama crimen organizado y es parte de la otra sociedad, la que roba, secuestra, extorsiona y mata. México se ha convertido en el país con el mercado criminal más grande del mundo y la cuarta nación más afectada por la criminalidad. Esto ilustra las deficiencias en diversos sistemas como el de justicia penal y el de la corrupción. Pero esto da muestra de los niveles de organización del crimen organizado en nuestro país. De acuerdo con el índice global de crimen organizado, México suma una puntuación de 8 en el indicador del mercado criminal. Estamos a 2 del 10, que es el más alto puntaje de criminalidad de un país. Dichas puntuaciones colocan a nuestro país en el primer sitio de 193 naciones en donde se cometen graves delitos. Los expertos subrayan que las organizaciones del crimen organizado de México se encuentran entre los grupos mafiosos más sofisticados del mundo. Lo peor, la fragmentación de los cárteles produjo el aumento en el número de grupos con grandes operaciones locales, extorsión y cobro de piso. Así, se han creado decenas de células por todo el país que se dedican a actividades locales. Las imágenes en redes sociales lo dicen todo, golpeando a ciudadanos que se niegan a ser extorsionados. Es así, el crimen organizado amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho, además del sistema institucional donde la libertad y los derechos individuales se ven afectados. Ese es el México que ya no queremos, que ha sido usurpado por vividores que buscan cómo hacerse de dinero de la gente que sí trabaja. Expedientes MX, la otra sociedad, los regentes del crimen organizado.